Ahora, el minuto informativo. México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo este lunes sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las conversaciones con Canadá empezarían de inmediato con la expectativa de llegar a un pacto para el viernes. El gobernador, Arturo Núñez Jiménez, asistió a la reunión entre integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Con el fin de devolver esperanzas de vida a pacientes pediátricos que nacieron con cardiopatías congénitas, un equipo médico multidisciplinario del Hospital del Niño realizó una exitosa jornada de cirugías de corazón abierto en beneficio de tres menores pacientes cuyos padres son de escasos recursos. La Federación Mexicana de Fútbol anunció de manera oficial que Ricardo El Tuca Ferretti, técnico de Tigres, será cargo de la selección mexicana de forma interina para los compromisos ante Uruguay y Estados Unidos, tal y como lo hiciera hace tres años. El conjunto del Fenebrache dio por concluida la negociación con el atacante mexicano Marco Febian, luego de que no pasó los exámenes médicos por un problema en la espalda baja.